¿Te ha pasado por la mente en algún momento hasta qué punto eres capaz de llegar por un hijo? O si por el contrario no tienes hijos, ¿hasta qué punto eres capaz de llegar por algún familiar? Te pregunto esto porque con toda la polémica que se ha generado entre la ruptura de Shakira y Piqué, es mucho lo que se ha dicho hasta ahora, pues ahora vendría la parte más difícil de esta separación. Todo lo que estaría relacionado con la custodia de sus hijos. Si bien la ruptura de la pareja ya es un hecho, ahora el gran dilema que deben resolver va mucho más allá de la división de los bienes en común, pues ahora lo que estaría en juego es la custodia de sus hijos Sasha y Milán. Es por eso que ahora ha trascendido un fuerte rumor que indicaría que Shakira supuestamente estaría dispuesta a revelar los trapitos más sucios de su ex con tal de ganarle la custodia de los niños y de esta manera poder mudarse a la ciudad de Miami junto a sus hijos. Recordemos que fue el pasado 4 de junio cuando esta pareja de famosos estuvo revelando su ruptura a través de un comunicado de prensa. Y de hecho, si al caso vamos, esta ha sido la única oportunidad en la que estos famosos han hablado sobre el tema. Sin embargo, sobre esta polémica separación han sido muchos y muchos los rumores que han salido a relucir. Y el más fuerte de todos ha sido el que asegura que Gerard Piqué le fue infiel a la colombiana en múltiples oportunidades. Ahora tras un mes de haber anunciado su ruptura, la pareja se encuentra entonces oficializando todo el proceso a través de sus abogados. Y desde ese momento todo lo que se habla hasta ahora es que la difícil situación que les viene es justamente relacionada con la custodia de los niños. Por eso ahora aseguran que para ganar esta disputa, Shakira estaría dispuesta a revelar datos confidenciales sobre Gerard Piqué. Datos que además aseguran lo dejarían realmente muy mal parado. Según la información publicada por TV Notas, la intérprete de Pies Descalzos estaría elaborando un minicioso informe en conjunto con sus abogados para comprobar que Gerard Piqué no es apto para cuidar a sus hijos. El objetivo de este informe, según lo que dicen en esta publicación, sería entonces afectar la imagen del futbolista. Además esta revista también aseveró que la intérprete de Te Felicito no le importa invertir grandes cantidades de dinero con tal de quedarse con la patria potestad de Milán y Sasha. Y Piqué, que conoce perfectamente bien a Shakira, sabe que por las buenas puede ser muy buena, pero por las malas también. Y evidentemente una mujer disgustada y con recursos suficientes es una combinación bastante complicada que puede traerle ciertos inconvenientes a Gerard Piqué. No olvidemos que además Shakira tiene toda la intención de irse a los Estados Unidos junto a sus hijos. De hecho fuentes cercanas a la colombiana aseguran que ella ya tendría lista su residencia y además incluso visualizado el colegio donde estudiarían los niños. Así que nuevamente te reitero la pregunta que te hice al comienzo de este video. ¿Hasta qué punto eres capaz de llegar por un hijo? O como te dije inicialmente, si no tienes hijos, ¿hasta qué punto eres capaz de llegar por un familiar? Déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video puedes dejarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.